Bueno, a ver, ¿me escucha todo? ¡Sí! ¿Usted sabe lo que es la lepra? ¡No! Bueno, les voy a explicar, les voy a explicar. Pongan atención porque voy a hacer pregunta. La lepra es una enfermedad, miren, es una enfermedad que deja todo con llaga, se pudre de la carne y se forma cáncer y la persona muere. ¡No tiene cura! No es como esas ciudades que no tienen cura porque la capilla está cerrada. ¿Está? No tiene cura, no tiene sanidad. Mira, había un rey, un rey llamado Nahamán, que está aquí en la Biblia, era un rey que tenía prestigio, un rey que ganaba batalla, un rey que hacía hazaña. Y un día padeció enfermo. ¿Cuántos de ustedes le gusta estar enfermo? ¿Cómo que te gusta estar enfermo? ¿A nadie le gusta estar enfermo? Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué hacemos? Gastamos todas las platas que tenemos, todo lo que... Mirá, vendemos todos, menos a papá y a mamá, pero vendemos todo lo que tenemos para que para hacer la salud. ¿Cómo se ven? No, no, no. A ver. ¿Me están atendiendo? ¿Me están atendiendo? Aquí viene la pregunta, aquí viene la pregunta. Un día les llegó un chisme. Está pegando, está pescicando. A ver, las que se pescican se vienen acá, se vienen acá. Tranquila. Aquí. No, no, vení acá, vení acá, vení acá. Vení acá. Vení acá, vení acá, vení acá porque van a tener un premio si me responden la pregunta. Un día llegó la noticia a este rey que hay un cura. Hay alguien que cura las enfermedades. ¿Y saben quién era? No era un macumbero, no era una bruja de Inamailona, no era ni un exquisero, no era nadie. Era un hombre, un hombre que daba la voz y decía con la voz de Jehová, hagan esto, hagan esto otro, hagan esto otro y se va a sanar. ¿Y sabe? ¿Y sabe? No. ¿Y sabe lo que hizo este rey? Se mató de risa, pero no sabía que habían tontos y estúpidos que todavía creen en sanidad. ¿Y sabe lo que le dijeron al rey? Tienes que ir a zambullirte siete veces. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Saben dónde queda el arroyo Miguelete? No. ¿No saben dónde queda el arroyo Miguelete? No. Es el arroyo más geriondo que hay en la Vuelta de Montevideo. Cuando cruza el ómbito por la ventanilla. ¿Usted no siente un olor ofeo? Sí. Perfecto. ¿Sabe qué este hombre de Dios le dijo al rey? Tienes que ir a zambullirte siete veces al arroyo Miguelete. No. Geniondo. ¿Saben una cosa? Es como que al presidente Mujica le digan. Mirá, la única forma de sanarte de ese cáncer que tiene es que te zambulla siete veces en el arroyo Miguelete. No. ¿Qué era? Estaba roto. Ah, ¿cómo va a salir? Va a salir podrido. Va a salir podrido. Dijiste una gran verdad, te felicito. Va a salir podrido. ¿Por qué? Porque el agua está podrida en el Miguelete. Usted va al Miguelete y no aguanta el olor tan podrido que tiene. A ver, háganla así conmigo. Háganla así conmigo. ¿Por qué hacen así conmigo? Porque hay qué. Por el arroyo Miguelete. Hay el arroyo Miguelete. Este hombre le dijo al rey de Amán, tienes que ir a zambucirte siete veces a ese arroyo. ¿Y saben lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo Amán? ¡Ay, qué lindo! Me voy a ir a zambucir siete veces. No. ¿Saben lo que hizo? ¡Se enojó! ¿Cuántos se han enojado alguna vez? ¿Saben por qué se han enojado? Porque mamá le dice, el baño está calentito, hay que bañarse. No me baño nada, mamá. Y el agua está calentita, ¿no? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Y por qué más nos enojamos? Porque mamá nos manda a hacer un mandado, a comprar el pan y la leche. Y vamos, ¿ya ves cómo caminan? Caminan así. Caminan así. Sin embargo, le dicen, papá y mamá, vamos a jugar a pelota. ¡Saben corriendo! ¿O no? ¿Estoy mintiendo o no? ¡No! ¡Ah, Dios, qué verdad! Este rey dijo, no me baño nada en ese arroyo podrido, lleno de gusanos, lleno de... lleno de caquita. ¡Ah! Jamás me voy a meter en ese arroyo, nunca, jamás. Y ¿sabes lo que le vino un consejero? Y le dijo, y si te bañas siete veces y llegás a ser sano. Y el rey dijo, soy un estúpido, lo voy a probar. Así que hizo, se remangó, se remangó las manos, se sacó la camisa, se sacó la camisa, se fue y se zambulló una vez, salió para afuera. ¡Puf! ¡Qué olor! ¡Qué insoportable! ¡Me cuentearon! ¡Me mintieron! Y como vio que nadie lo estaba mirando, dijo, me lo voy a zambullir otra vez más. Se zambulló de vuelta, se le vestieron en la nariz, con la boca, lo que ustedes se imaginan. ¡No se imaginan cosas feas! ¡Gusanito nada más! La cuarta vez, Puz, se zambulló de vuelta en el arroyo. Este rey, está aquí en la Biblia, aquí está, no la estoy inventando. Está en segunda de reyes, en la casa, leen la historia de Naamán. Cuando ya iba la quinta vez, el rey dijo, son todos unos curreros, los profetas. Todos estos que se las dan de profetas, enviados de Dios. No, no puede ser, yo no me zambullo más. Así que agotado, dijo, perdido por perdido, me voy a zambullir de vuelta, aunque me tenga que tomar agua sucia. ¿A quién le gusta tomar agua sucia? ¡A mí nada! ¿Qué? ¿Quién le metió un trago? Que voy a morirte. ¿Qué? ¿Quién le metió el qué? Es que... Ya me tomé agua porque... Se morí, si tomás agua sucia te morí, agua con corona te morí. Al rato estás muerto. Me hizo un trago, me hizo un trago, me hizo una vacuna, se le metió toda la vacuna. ¿Se le metió un qué? Se le metió un trago, porque se tomaba el charco de agua que estaba tirado por el mamá. Y se le metieron hombrices. ¿Vos sabés lo que se le habrá metido al rey Namán? No hombrices. ¡Otra cosa fea! Que ustedes se imaginan. Iban seis zambullidas. El profeta le dijo siete. ¿Y sabe lo que significa el número siete? Es el número perfecto en la Biblia. ¿Sabían eso? Cuando Dios te pide siete veces perdonar a un hermano. Es porque ese hermano te va a abrazar. Mira, así como le abrazo yo a él. Mira, a ver, abrazame. No me vas a abrazar. Yo te amo igual. Eso es. A ver, ¿quién me quiere abrazar con gana? Bueno, voy a abrazarme con gana. Eso es. Seis veces estaba Namán abrazando el agua sucia, los gusanos, lo que ustedes se imaginan. Faltaba la séptima vez. Namán dijo, siete veces tengo que aguantar esto. No, no puede ser. ¿Qué hizo Namán? Se fue para las termas del Guavillú. Él dijo, en las termas del Guavillú hay agua calentita, agua limpita, y este profeta trucho, este sinvergüenza, me manda a bañar en agua sucia, todavía del Miguelete. No había mejor agua en el río Santa Lucía, en Punta del Este, en la playa Brava, donde está todo limpito, y me manda a bañar en el agua sucia. ¿Saben cómo estaba Namán? Enojado. A ver, póngame la cara de enojado. No, 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 no. Vos estás haciendo de artista. Artista, ya no era artista. Enojado de verdad. A ver si yo traigo una aguja ahora y te pincho, a ver qué haces vos. No, no vas a hacer, ay no. Vas a llorar y vas a gritar, no, ¿verdad? Y te vas a enojar y por tres meses no me saludás, no, ¿verdad? Ay, no. Me vas a dejar los vientos flojos. ¿Me vas a dejar los vientos flojos? Yo te amo igual. Yo te amo igual aunque me dejes los vientos flojos. Llegó el día, llegó la hora y dijo Namán me voy a samusir siete veces y si yo no me salí siete veces a este charlatán, a este sinvergüenza. A ver, me atienden. Acá viene la parte importante de la lección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó según la historia de la Biblia cuando se sanó la séptima vez? Siguió con el olor. Siguió con el olor a podido. ¿Qué pasó? Miren lo que voy a leer. Miren lo que voy a leer. Escuchen lo que dice la Biblia. Dice, le ordenó, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado peor que ustedes. Enojado de verdad. ¿Y qué pasó? Diciendo, he aquí yo decía, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego estando en pie y buscará el nombre de Dios, su Dios y alzará su mano, tocará su lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todos las aguas de Israel si me lavaré de ellos. No seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Y qué pasó? Dice, y aquí. Así que luego en lugar de entonces descendió y se zambulló siete veces. Siete veces se zambulló en Jordán. No comió ni un lombriz. No comió ninguna cosa de esas que ustedes se imaginan. Nada. ¿Y qué pasó? Conforme a la palabra del varón de Dios, el profeta de Dios, dijo, me voy a zambullir siete veces. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La carne quedó limpia o se le fue la lepra. A ver, los niños, a ver, acá la carne limpia. A ver, muéstrenme la carne. Quedó como esta niña quedó la carne de Namán. ¿Por qué? Porque se liberó de su enojo. Se liberó de su enojo con Dios. ¿Saben que hay mucha gente que está enferma? Porque está enojada con Dios. ¿Saben por qué tenemos borrachos? Porque están enojados con Dios. ¿Saben por qué tenemos niños que roban? Porque aprendieron de su papá y su mamá a estar enojados con Dios. ¿Me escuchan? ¿Saben por qué prostitutas aquí en la calle Ramallo? Porque están enojadas con Dios. Pregunto. A ver, escúchenme. A ver, atención, please. Atención. ¿Sirve o no sirve estar enojado con Dios? Sí. No. No sirve. Nadie. ¿Sirve o no sirve? No sirve no sirve no estar enojado con Dios. ¿Por qué? Sirve. ¿Por qué? Sirve. No sirve. Sirve. Porque la Biblia dice que Dios... ¿Saben que la Biblia dice en el sermón del monte que Dios es misericordioso? Sí. Y que nosotros tenemos que tener misericordia. Recién aprendimos un texto. No se ponga el sol sobre nuestra... El ojo. Nuestro el ojo. ¿Y saben lo que quiere decir? Literalmente con el perdón de los maestros que están acá. Señor, el Señor me lo escondió. No, no, no es así. No es así. Antes, antes que el sol se oculte, escúchenme bien. Antes que el sol se oculte, dice, tenés que estar en paz con tu enemigo. Eso quiere decir que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros nos enojamos, está bien. Los médicos dicen que se mueva adrenalina, hay energía. ¿Saben que Jesús se enojó también o no? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Sí! Jesús se enojó Jesús en un día entró al templo y encontró que el templo era puro curro, puro negocio. Era puro vender palomas, vender, mire, vender chanchos, vender mulitas, vender tatú, vender capincho, vender vacas. Se vendía todo, palomas. ¿Y qué pasó? Jesús se enojó. Pero la Biblia dice que Jesús después se le fue el enojo. Jesús en la cruz del calvario dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué vamos a hacer con el enojo nosotros? ¿Ustedes sabían que el enojo produce enfermedad? ¿Y saben qué? El enojo produce enfermedad en la mente. Mi esposa es psicóloga. El enojo produce enfermedad en la mente, en el alma y en el espíritu. Así que tenemos que hacer ¿qué? Liberarnos del enojo ¿para qué? Para hacer ¿qué? ¡Feliz! ¿O no? ¡Sí! ¿Qué pasaría si yo ahora les pido a ustedes? ¡Escúchenme bien! El último de ver ¿qué pasaría que si yo a ustedes les pido a cada uno de ustedes? Quiero que cada uno de ustedes se dé un abrazo fuerte pero no para romperse la costilla ¿eh? No, 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 no. No solo los del banco. Que salgan del banco y se den un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos que orar por estas dos niñas que les cuesta abrazar. La pregunta que yo me hago la pregunta que yo me hago Ahora la última pregunta y termino y vamos a la leche A ver escúchenme 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 si todos los seres humanos se abrazaran así ¿ustedes se creen? escúchenme bien lo que voy a decir escúchenme bien lo que voy a decir lo que voy a decir si todos los seres humanos nos abrazáramos así ¿ustedes se creen que en el Estadio Centenario la Amsterdam y la Colonia y la Colombre se estarían gritando disparate y oriándose ¿eh? No, 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 no no, 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 no 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 no, 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 no Saldríamos abrazados como de Nacional y de Peñarol ¿cuántos son de Peñarol? ¿cuántos son de Peñarol? Peñarol da un abrazo yo soy de Nacional y sin mano de la obra te amo te amo soy de Nacional y te amo eso se vive mejor sin el ojo ¿no es verdad? no, no ¿sí o no? sí bueno ahora para terminar quiero que se tome de la mano el que está a su lado atento a tomarse de la mano del que está a su lado a ver a ver están todos de la mano ahí hay un chanero sanitario saque un oro de un chanero sanitario vení vení conmigo vení conmigo vení 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 te vas a ver que sí no te voy a dar nada 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 ¿cómo? bueno está dale no importa no importa el lugar tomado de la mano tomado de la mano no la mano como armado así de la manito bueno a ver quiero que repitan contigo y todos los ojos cerrados no quiero que un ojo abierto ¿y saben por qué? porque Dios escucha con los ojos abiertos y Dios escucha con los ojos cerrados ¿y saben por qué los cerramos? para no distraernos y un sitio para pensar solamente en Jesús ¿saben que Jesús está aquí? bueno a ver vamos conmigo a orar repiten conmigo esta oración gracias a Jesús gracias a Jesús por el amor por el perdón por el perdón por lidiarme del enojo con la maestra con los vecinos con los vecinos con papá con mamá con mamá Señor Jesús Señor Jesús ayúdame ayúdame a amar a mis enemigos a mis enemigos y ganalos para Cristo y ganalos para Cristo gracias porque eres amor gracias porque eres amor gracias porque eres amor bautízame en tu amor bautízame en tu amor yo quiero amar yo quiero amar a ver tirarlo fuerte como tú amas como tú amas 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 a quien te rodea a quien te rodea gracias Jesús gracias Jesús por el amor por el amor porque me hiciste libre porque me hiciste libre como un amán como un amán me quitaste la lepra me quitaste la lepra la lepra del enojo la lepra del enojo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todos decimos y todos decimos amén amén gracias gracias los quiero mucho los quiero mucho y bien y por más a los ídolos de los ídolos que me hacen